Bueno, otro capítulo más en survival rtx, así que hoy a ver si ya avanzamos con lo de los aldeanos Ya casi me chingo, me aplano toda esa montaña y hay que buscar en la noche De hecho ya va a oscurecer, hay que buscar en la noche, bueno preparar las pociones Y hay que preparar las manzanas doradas, uy aquí hay demasiado oro Voy a ocupar oro, ah tengo 28 bloques, no, lo hacemos con eso Así que en este episodio trataremos de sacar ya a los aldeanos Voy a preparar una base, el piso no lo sé, es que el piso lo voy a poner más adelante Pero lo voy a poner de terracotas, pero mientras así se va a quedar Voy a construir cualquier cosa por arriba y esto lo voy a quitar Y voy a dejar este hoyo y a ver que hacemos más adelante con él A ver, vamos a hacer los ojos fermentados Lleva, creo que es azúcar, flores y muchos colores Se pone ojos de araña, 1, 2, 3, 4, 5 Se pone 5 de azúcar y 5 hongos marrones, ¿no? Y hacemos los ojos de araña fermentados, perfecto Perfecto, le ponemos las botellitas de agua Y creo que no se ocupa Las varas de Blaze, sí, las varas de Blaze, sí, tenemos que ponerle Blaze No se ocupa Vamos a dejar aquí el cristal Este... Verruga, eh Tengo entendido que no se ocupa verruga Así que venimos, esto aquí, perfecto Ya se van a hacer y luego lo hacemos splash ¿Lista las pociones? A ver, aquí están Va a ser las manzanas, listo Y aquí está ya donde los voy a meter Ahora quiero buscar aldeanos zombies Creo que ya vi No, es una vaca Se hizo de día y ni un aldeano zombie Ni uno Bueno, cambian los planes Ya está esto listo Pero voy a ir en busca de pueblos mejor A traer camas para reproducirlos de una vez Y traernos un montón de comida Para que se aparien Así que vamos por pueblos Ah, no, voy para el norte Voy para allá Llegamos, llegamos, llegamos al pueblo Nos desfalcamos de comida y de camas ¡Ah, un asalto! ¡Ah, traía mal presagio! Eh, va a haber asalto, raza Sobres, ahí viene que el tercer asalto, ¿no? Vamos a darle, vamos a darle Siempre que ya nos llevamos un tótem Nada más que traía el mal presagio No me acordaba Y de aquí nos vamos a llevar bastantes cosas ¡Uy! Un rinoceronte de estos ¡Órale! ¿No apareció un mago o no? Ajá, recojo esto Y acá está el otro Solo me falta ese ¡Ah! Estoy bien fuerte No me hace nada Ahora sí A ver A ver ¿Onta el otro más? ¿Onta el otro más? ¿Por acá se escuchan? ¡Bam! ¡Ontan! Ya los vi Ya los vi, los vi, los vi ¡Brujas! Primero Las brujas ¡Ah! Me aventó una de veneno Y les dio a ellos ¡Jijiji! ¡Ah! La máquina Pero qué buena estuvo esa jugada Tú Otra bruja Ya la vi, la vi, la vi Me aventó una de veneno Me la pasé por debajo del arco del triunfo Bien ¡Ah! Pólvora, güey Si quiero pólvora Estuvo chida, la neta Eso estuvo OP Falta uno Ya lo vi Ya, creo que que sigue es un mago Por lo menos un tótem nos vamos a llevar Bien Esa Y creo que este es el último asalto Si mal no recuerdo Y ya de aquí un Un tótem ¿Tótem? Vamos Ya salieron Vamos por ellos ¿Me viene el mago o qué? Los escucho Si, ya lo vi, ya lo vi ¡Ah! 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 Bien Falta el mago, ¿no? ¿Dónde está? ¿Lo escucho? Se... Está bajo tierra No me digas ¡Ah! No tengo comida, gente Espérame Tengo esa comida ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Mira un aldeano zombie! ¿Se metió acá abajo? No puede ser ¿Se buggeó o qué pasó? No entiendo No entiendo ¡Ya lo encontré! Ya lo encontré Pero porquería Estás aquí ¡Dame mi tótem! Listo Tenemos tótem People Ya está Ya está Siempre se buggea ¿Va a haber otro asalto? ¿En serio? ¿O ya se... O ya Héroe de la aldea? A ver Y yo con mis remolaches Otro asalto Bien Ahí vienen todos Pues todos Todos me hacen Los mandados Listo ¿Dótem extra? Genial Y se me fue uno para acá Y lo vi, lo vi ¿A dónde vas, hermano? Ven para acá Tengo algo que hablar contigo Que vengas Te voy a decir algo ¡Que te vayas de aquí! Listo ya, ¿no? ¡Otro asalto! Listo Creo que estos son los últimos Me hacen los mandados Todos ustedes Todos ustedes Me hacen los mandados Tú O te muestro el tótem Tú Vete para allá Gracias Ahora no puedo correr Tenemos que comer remolachitas A eso me la rifo Al comer remolachas Aquí hay comida A ver, a ver Si tiro estas Un puerquito ¡Ah, mi amigo! Perdón Pero es que tengo hambre ¡Ah, F por el puerco! ¡Eh! ¿Le dan lo malos de más? Ah, ya están Ya están Ya lo vi Ya lo vi Lo matamos Y listo Creo que ya no hay más magos Ya en total fueron Tres tótems Ahora sí Esta debe ser la La última, ¿no? Ya tengo más un stack De De Esmeraldukis Vamos a terminar Esta raid, hombre Otro más Y ¡Así hay otro mago! ¡Otro tótem! ¡Vamos a! ¡Otro tótem! ¡Dámelo! ¡Dámelo! Ahí está Héroe de la aldea, ¿no? ¿Todavía no? Escucho todavía otro ¿Dónde estás? Ya te vi Ya te vi ¿Es mago o no? No es mago ¡Acá hay otro mago! ¡Otro tótem! ¡Bro! Ahora sí Genial Cinco héroes de la aldea GG Bien, vamos a llevarnos todos Vamos a saquear esta aldea Tiene bastante comida Eso sí Bueno, ya raidé todo Camas Eh... Ya nos ponemos unas elitras Mejor Y ya nos vamos de aquí Quedó... Pero solo solín Solito este pueblito Adiós muchachos Qué bonito Se ve Este montañal Así Y cuando ve Uno de estas montañas Es que uno ya llegó a casa Aquí voy a hacer algo No sé A lo mejor una estatua mía Hasta arriba De diamante Y de Esmeralda A ver Cómo se ve La zona aplanada Que chido Dios Quiero aplanar todo Ah, me encanta Cómo se ve esto Ahora sí Se viene la noche Vamos a buscar otra vez A los aldeanos Estos Cómo dan lata Se me olvidó De grabarlo Pero Lo logramos Estuvo Es que Es que gente No se pierdan los streamings Aquí están dos Eh... Voy a ver Si pongo un barco Que se suba uno Y que el otro me siga para acá Ay No Andas haciendo No Ahí Que cruce uno Ya le tapamos Ahí está Ahora sí Mi hermano Vámonos Vamos a echar la poción Y la manzana De oro De una vez Pociones Manzanuki Que tu Así Ahí está Tres manzanas Eh... No hombre Se pone a llover Bueno Vamos a echarles poción Una poción Para ti Si le dio Manzana Ahí está Poción Para el otro Tu manzana Ay ¿Por qué no le pongo a la manzana? Ahí está Ahí está Listo Se viene Y hay que esperar a que se Transformen Listo Ya están los aldeanos Ahora Hay que Este Hay que iluminar Aquí un poquito ¿No? Bueno Vamos a empezar a A buscar El ¿Cómo se llama? Ah Hay que ponerles la cama Primero El Irrompibilidad Reparación Vamos a buscar reparación No vean Raza No vean Aquí Está creándose El humano De cero Está por llegar La cigüeña A través de aquellas montañas Viene la cigüeña Y llegó la cigüeña Ahí está Otro Otro Eh Carmen Si Otro Se van a aventar Los gemelos Ya nos tocó Raza Reparación Y a peso Eh A pesito Ah Pues de una vez Denme 20 Véndeme Todos los que tengas Por favor ¿Dónde estás? Dame 200 Y de a peso A huevo Mira nomás 200 De reparación Para todas Mis elitras Ya tengo Repa Para todas GG Estos son GG Y aquí Eh ¿Qué vamos a hacer Con los aldeanos? Bueno ya tenemos Aldeanos Ahora sí Sobre Le vamos a poner reparación A las elitras Tengo un montón Ahora sí Bros Ahora sí Nos las ponemos Y dame experiencia Papá Échale Carnal Ah A la A la hacha ¿Verdad? La hacha Ya la hacemos Netherite Cómo no Castigo Fortuna 2 Eficiencia 5 Ah Sí Las hachas Con una hacha Elitras Ahora sí Esta ya la hago Netherita A ver Está reparándose Listas Boom De volada Loco Listas Uy papá Tendremos elitras Infinitas No hombre No hombre Aquí Ya Saca las algas Porque se quema Eh GG A esta le ponemos Aquí Uy papá Ahora sí Tengo Espada De filo Para creepers Y hacha Para los Esqueletos Y zombies Para matarlos De uno En teoría Este deber Por el castigo 5 Deberíamos De matarlos De uno Cómo no